¡Shh! ¡Atentos a las niñas! Bueno chicos, pues la fábula que os vamos a contar se titula La langosta de Mar y su madre, ¿vale? Estaba en una langosta de Mar y su hija, y la madre dijo ¡Hija, no, no des la cabezada y no roces tus costados contra la roca mojada! Mar, ¿tú qué quieres? ¿Enseñarme? Camina derecha y yo te guiaré y te sentaré Bueno, pues la moraleja de esto es que antes de dar un consejo, con tu palabra, dalo con tu ejemplo Y nos vamos a hacer de mi gente ¡Cristina, siéntate bien! Ana, te tienes que sentar tú primero bien y luego yo ya me sentaré Bueno, pues ahora os vamos a enseñar cómo es una langosta Eso es una langosta en el mar ¿Cómo lo que habéis visto? Una langosta en el mar Una langosta en el mar Sí Pero no la langosta nunca ¿No? Jamás ¿Has visto con la langosta en el mar? Es un cangrejo, es una langosta Es parecido a un cangrejo, la langosta ¿Dónde viven las langostas, chicos? En el mar ¿Y qué más viven en el mar? Los peces Peces ¿Y qué peces? Unos que no harán Pero unos, dime un pez Esa langosta, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esa langosta? Pásala, Juan ¿Sabes que nunca has conocido a un pez que tiene rayas blancas? ¿Nunca has visto a un pez que tenga rayas blancas? Ni yo ¿No? Ni yo Y no lo conocen Luego buscamos uno ¿Algo más, chicas? Mira, escuchamos, escuchamos un momento Ahora Ana os va a dibujar una langosta Ana va a dibujar una langosta Vamos a ver Vamos a ver Agarra esto tú, nena Porque si no, ala, trae el dedo A ver, que nos van a dibujar ¿Estás pasándole a la langosta? ¿Y cómo hace una langosta con las pinzas? ¿Cómo hace? Así Así, hace así A ver, pero es así Y los todos ya Gunos también hacen Y los que viejos también hacen así Y los que viejos también hacen así Sí, también hacen así ¿Y te harán 머리 reチepillado? ¿Quiere? ¿Cuál es pinquitas? Como sí ¿Tengo las pinquitas? A ver ¿Sí que hace tamper pinquitas? A ver ommon Mira, Ana va a dibujar una langosta. Vamos a ver cómo dibuja Ana una langosta. Paula, mira los ojos de la langosta. ¿La queréis colorear? Sí. Venga, ¿quién quiere? Está muy alto. Yo. Leire. Leire, ¿qué? Leire, Leire llega. ¿Quieres, Leire? ¿La pintas tú? No. Yo sé hacer ganejo. ¿Cómo no quieres pintar? ¿Con caritas o clientes? Venga. Vale, pinta de la pintas. Pinta, pinta. Mira cómo es carita. Con el dedo si quieres, Leire. Si te gusta más, con el dedo. Con el dedo. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Si les haces una más abajo. Mira, os dibuja otra no, esperad. Os dibuja otra más abajo. Sentaos todos. Todos a la vez no se puede. Ya sabéis. Nos sentamos. Mira, es que os dibuja una más abajo para que podáis llegar. Pues claro que nos vemos. Estamos todos encima. Más atrás. Más atrás. Chicos, más atrás, por favor. Yo sé que veo. Yo sé que veo. Así llegamos mejor para pintar esa. ¿Quién quiere? Yo, yo, yo. Yo quiero los colores. ¿Qué colores quieres tú? Pues, pues, esto. ¿O es? ¿Viste? Para mí. ¿Con el dedo quieres? No, por eso. Bueno, pina. Para atrás. Si no, no se puede. Para atrás, para atrás. Un poquito para atrás le dejáis a Pablo y luego ya coloreamos otro. Deja el boli a otro, Pablo, que cabe otro. A ver, ¿quién quiere? Yo, yo, yo. Quieren todo. Dale al que quieras, da igual. Una, Laura. Para atrás. Laura, ¿de qué color quieres? Para atrás. ¿Estreñas? Sí. Una, pinta. Mira. Es que pinta la espina. O con el dedo, Laura, si quieres. Ah. Con el dedo. Cuando quieras, pinta. Así no se puede ir más para atrás. Estáis agobiando a Laura y a Ana. Estáis ahí. Todos encima. Un poquito para atrás. Ahora guardamos el dibujo para tenerlo aquí, ¿queréis? Lo vemos otro día en la langosta. Y la dibujada es muy bonita. ¿La podéis colorear con mi color? Sí. Ahora, ¿quién quiere? Yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. 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 Mira los que más. ¿De ese color? ¿De ese color? Sí. Están tocando ellos, a lo mejor, Ana. Mira a ver. Es que tiene el boli Laura de la mano, entonces no va a dejar. Un momentito, María Luisa, acabamos ya. Claro. Mira, yo la guardo ahora para que otro día la podamos pintar otra vez, ¿vale? Pues entonces, chicas, ¿algo más? A ver, todo el mundo para atrás, por favor. Ya está. Luego, luego lo coloreamos. Luego os dejo más rato. Luego, luego os dejo. Luego os dejo. Luego coloreáis todos. Y yo tampoco. Mmm.